En terreno, el municipio intensifica reuniones con vecinos y vecinas de Lomas de San José y representantes del Servicio de Vivienda y Urbanismo. El objetivo, exigir de una vez por todas el estudio de suelo y dar una pronta solución al escurrimiento de aguas de napas subterráneas y al constante deslizamiento de tierras que ocurre en el sector. Lo que se tiene que ahora hacer es el estudio que fue el compromiso que se hizo desde el Ministerio de Vivienda y también estuvo presente ahí autoridades de minería y Cernajeomil. Así que espero que hoy día les haya quedado muy claro que los vecinos no quieren otra cosa que no sea el estudio del suelo para saber en qué calidad del terreno se le construyeron sus viviendas. Más tarde, también la primera autoridad comunal, Ivon Ríaz Ortiz, se reunió con residentes de la población El Libertador, dirigentes, dirigentas y vecinos, donde conversó con ellos sobre sus necesidades y los pasos a seguir para avanzar en torno al programa de mejoramiento de barrio. Es un proyecto donde se le va a dar la solución de agua potable para las familias que no tienen y alcantarillado. Proyecto que hace un par de semanas atrás estuvimos con el Seremio de Desarrollo Social y el compromiso es de trabajar con las familias para que puedan ceder una parte de sus terrenos y poder trabajar en el colector y así poder conseguir los recursos para que este proyecto pueda ser de una vez por todas ejecutado en este sector. Gracias. Gracias.